Bueno, la verdad que sí, bueno, gracias que están acá con nosotros, acompañándonos. Y bueno, sí, estamos en plena actividad, debido a que ayer nos ocurrió la tormenta, nos ocurrió el agua. Teníamos todo armadito para arrancar, pero fue justo el comienzo, se vino la tormenta en el comienzo del torneo. Así que, bueno, pero hoy, gracias a Dios, tempranito anduvimos con Soles, poniendo todo en condiciones. Y bueno, la gente acompañó y gracias a Dios, ahora estamos en pleno torneo, contentos. Uno que acaba de salir de jugar y otra que está por entrar. Exactamente, sí, estamos contentos porque además estamos de estreno de luces. Va a ser la primera cancha de beach que tenga luces para jugar de noche. Así que, como hay tantos equipos, si no nos llega a dar la luz solar, vamos a jugar con los reflectores. Y estamos muy contentos porque el volei es una actividad del club muy concurrida, muy popular y jugamos todos. El marco realmente es imponente e invita a que vuelvan a hacer otra actividad dentro de este verano. Sí, seguramente, seguramente. Hay posibilidades de hacer nuevos torneos, de hacer duplas, porque hay muchos chicos que les gusta jugar duplas. Así que, bueno, y este es lindo porque ya te digo, todo el mundo se engancha, varones, mujeres. O sea, es un torneo mixto de cuatro, dos mujeres y dos varones. Y los equipos los organizamos nosotros, conociendo a los jugadores, así que se hace todo muy parejito. Y nadie se siente incómodo dentro de la cancha, que es la idea, ¿no? Así que, seguramente, vamos a hacer otro torneo para duplas o, bueno, ustedes ya se van a enterar. ¿Perspectiva para este año? Para este año, bueno, acá a nivel club estamos muy contentos porque la movida fue grande. Fue desde diciembre que estamos con el volei y con mucha actividad. Sí, después de la inundación fue complicado reparar la cancha porque se llevó todo. Y con la buena voluntad de la gente que juega el volei y con el club pudimos ponerlas en condiciones. Y la verdad que está bueno porque la familia viene y se entretiene. Y gente que no tiene nada que ver con el volei también se engancha. Así que es una actividad amena para el club. Por supuesto. Y, bueno, si no hay inundaciones, ojalá que Dios se acuerde de estos lugares. Bueno, seguramente el año que viene será un año superior. ¡Suscríbete al canal!